En la Casa de Gobierno habla el Presidente Alberto Fernández luego de la reunión que mantuvo con su par de Rumanía. Rumanía, con quien hemos tenido una muy buena charla donde pudimos abordar los problemas que nos interesan a Europa y a América Latina. Y a Rumanía y a Argentina puntualmente. Pudimos cambiar opiniones sobre lo que está pasando con la guerra entre Rusia y Ucrania. Pudimos ver que tenemos una mirada común sobre la necesidad de superar ese conflicto cuanto antes por el daño que está causando no solo la humanidad en términos de pérdida de vidas humanas, sino también por las condiciones económicas que se van generando como consecuencia de ese conflicto. Hablamos puntualmente del vínculo entre Rumanía y Argentina. Estamos absolutamente convencidos que debe ser mucho más profundo y que si lo hacemos más profundo seguramente será mucho más fructífero porque tenemos muchos ambos países para darnos y para potenciar nuestras fuerzas. Y también dedicamos un tiempo largo a charlar sobre el acuerdo Unión Europea-Marcosur. Los dos tenemos la voluntad de poder concretar ese acuerdo que creemos que es útil para la Unión Europea y para el Marcosur. Y pude plantearle las dificultades que veo, que son las mismas que le planteé hace menos de un mes a Pedro Sánchez y a Joseph Borrell, como para poder avanzar. Pero que creo que si todos ponemos voluntad, como bien me dijo el Presidente, por ahí es más fácil encontrar una solución. Y esa voluntad de mi parte siempre existe. También compartimos la idea de que también podemos avanzar en los acuerdos de la Unión Europea y el Marcosur en otros aspectos que no tengan que ver esencialmente con lo comercial que a veces hacen más difícil los acuerdos. Cuestiones como el desarrollo científico-tecnológico, cuestiones como acuerdos universitarios, cuestiones de aspecto político que serían mucho más fáciles de acordar porque ahí no tenemos diferencias prácticamente. Así que el señor Presidente va a seguir su primera visita a América Latina, lo va a ver a mis queridos amigos Gabriel Boric y Ignacio Lula da Silva, Presidente de Chile y de Brasil. Va a poder llevarse una mirada muy certera sobre lo que pasa en la región. Para mí es un placer tenerlo en Argentina, sepa que acá tiene un amigo y que en la Argentina tiene un país que lo recibe con todo cariño y trabajemos para que nuestro vínculo con los países se profundice en más. Muchas gracias por su visita, señor Presidente. Gracias.